No, ya lo mataron Oye, güey ¿Me quedé fida? Me mataron Antes de empezar, quiero invitarte a que visites una increíble página Todo Roblox, dedicada a los jugadores de Roblox Tiene mucha información acerca de Roblox como trucos En esta página puedes encontrar muchas cosas increíbles Sobre cómo obtener ropa gratis en Roblox Crear juegos y ganar dinero en Adopt Me Lo mejor de esta página es que encuentras la forma de cómo conseguir Robux Y códigos de la forma sencilla y segura con un simple clic La página está en la descripción Visítala Oli, yo soy Ani y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en Among Us con actualización de mapa ¿Por qué no piensas a dejar un bonito like y suscríbete? Mi canal no cuesta nada Y si me quieres apoyar en Roblox puedes usar mi código Anielita en la tienda Pero no estoy sola No Oli Oli ¿Estás listo para jugar un nuevo mapa? Sí, de hecho ya lo tengo abierto y todo Perfecto A ver, voy a crear una sala ahora mismo Es en crear El mapa es el Airship Que es el nuevo mapa según que sale hoy, ¿no? Sí Ahora me llamo Bumtux ¿Qué es eso? No sé absolutamente nada Pero igual Vamos a hacer lo que... Ya, yo tampoco Aparte Bumtux ¿Quién es Bumtux? Bueno, al menos no me van a poder hacer focus Bien Bien Cocina Registros Oye Es de eso de camarotes de archivo Camarotes de archivo Registros No sé, supongo que... Ah, que podéis elegir donde spawnear Ah, Oli Adiós Uy, el mapa está enorme Tardaron mucho en ponerlo Pero creo que merece la pena Bien Vamos a empezar Me muteo, ¿no? Es verdad Me muteo yo también Ok, vamos a empezar entonces con las misiones No sé qué rayos tengo que hacer Bien, voy a buscar en el mapa Otras misiones Ay, ahí viene alguien Ay, ahí viene otra persona Ay, Dios, qué susto Oigan Si me dejara hacer click Bueno, misiones conocidas Bien Misiones que ya sabemos cuáles son Oye, estoy... ¿Ando de altónica hoy? Que ando viendo los colores de diferentes formas Mmm, eso no está bien, eh Oye Déjame poner eso Ok, ok, ok Ya pasó algo, güey, güey ¿Qué pasó? Han matado a Casi Yo no vi nada A ver Oye, no me deja escribir No me deja escribir Bueno, ya qué A mí tampoco Bueno, el juego tiene problemas ahora mismo Así que, pues, yo voy a votar Perdón, se me olvida cómo es este juego Oye No me deja escribir ¿Cómo se supone? Yo voy a... Está bug, no sé qué pasa Yo voy a... Ya me has votado a mí seguro, ¿verdad? No, lo juro No te he votado ¿Por qué dices eso? Porque te conozco Me voy a dar a skip Estoy seguro que voy a tener un voto Y va a ser tuyo ¿Veis? Lo sabía Pero no fui yo Tú y alguien más me has votado No Así porque sí ¿Te sacaron ya? Oh ¿Cómo se atreve a culparme a mí De algo que no hice? Bien Ahora me está pidiendo ir a este lugar Que simplemente Hacer esto y ya está Fácil No he hecho tareas nuevas Así que... Bueno Da igual Voy a buscar a otra zona ¿A dónde debo ir? Pero No estoy entendiendo nada Chama Porque aquí no me deja dar click Seguramente tengo que hacer algo adicional Uy Veo a alguien, pero No, no, no Veo a alguien, pero no sé dónde Este mapa está enorme Y no lo conozco Y me estoy perdiendo terriblemente Así que yo voy a tratar de hacer las tareas Y ya está No, no puedo ir a por aquí A ver Oye, hay unas armas aquí What? What? ¿Para qué son las armas? Ah, míralo Ahora me vas a acusar de que yo te... Te quería sacar de la partida Ok, tarea Lista Siguiente zona Yo estoy casi cerca de la cocina Ah, tengo miedo Temo por mi existencia Ahora me dice que tengo que ir por las armas What? A ver Aquí tengo que poner esto ¿A quién no? Ah, sí Tengo que ponerlas en su lugar Nada difícil Está bien Ay Tengo miedo Oye, el mapa está increíblemente bonito Aquí hay una persona FK creo Porque no sé si está haciendo las tareas Pero bueno Ay, se me fugió la cámara Bien Voy a hacer otra vez esto Me está siguiendo alguien 10 segundos más tarde No, ya lo mataron Oye, güey ¿Me quedé fiuda? Me mataron Me mataron ¿Por qué? Ahora sí me crees que no soy yo Bueno, tú no me has matado Ya, ya lo sé O sea, qué bien Bien Vamos a leer el chat para ver qué están diciendo ¿Dónde estaba el cuerpo? Pues no sé ¿Dónde te mataron? Dime quién fue No puedo decírtelo ¿Por qué? Porque sería un hijo contra la regla del juego ¿Te das cuenta que el chat solo puede hablar una persona? Es súper raro Pero bueno, creo que el juego está muy alto Es un bug Yo creo que pueden hablar solo los de móvil Me parece a mí Algo raro O sea, yo no puedo escribir Estando en el destino Ok Voy a esperar a que me deje votar Y voy a dar skip Porque mi novio no me quiere decir que lo mató Bueno, dicen que Guga es sospechosa Así que no sé No puedo decir nada al respecto Dame una pista La votaron, por cierto No sé si la van a sacar, pero Adiós, Guga Adiós, Guga No era impostora y la sacaron del mapa Siguiente, voy a ir por esta zona Ya que estás bien muerto Te digo, no soy yo Oh, escaleras Cómo bajo las escaleras Ah, no, no Mira cómo bajé y subió las escaleras Les sale en manos Oye, has visto el mapa lo inmensamente grande que es Es demasiado grande y me estresa Oh, las escaleras se usan solo Es enorme Me la paso constantemente andando en el tabulado Para ver dónde están las cosas ¿Por qué me pierdo? Por dos A ver, aquí hay una tarea Porque solo esta tarea me toca Me ven cara de manca O qué Me ven cara de conecta cables O qué Ya está Listo Bien Ahora vamos a ir a otra zona Vamos a ver A mí no me parecen las tareas nuevas A ver Está aquí en esta habitación Hay una tarea Así que la voy a hacer ¿Por qué no? Pero hay alguien aquí cerca de mí Me parecen puras tareas viejas ¿Todo bien en casa? Hay viejas Pero también hay nuevas Yo he hecho varias nuevas Ya está Ya he completado todas las misiones Jaja ¿Cómo las has completado si estás muerto? Porque muerto también se completan ¿O no te acuerdas? No Se me ha olvidado jugar a la mongos Estoy siguiendo a los asesinos O al menos a uno de los asesinos Dime quién es Oye, ¿qué es esto? No puedo decirte Tengo miedo Hay alguien detrás de mí Oye Tengo que esperar a que se haga esto ¿Puedo hacer algo? Para hacer esto Tengo alguien detrás Cerca de mí No sé Creo que era un chico Que estaba de fecal hace un rato Pero da igual Aquí no tengo más tareas Tengo que ir a la habitación Aquí en la cocina Tengo una tarea ¡Wow! ¿Qué tarea tengo que hacer aquí? A ver, tengo que hacer una hamburguesa Dos rebanadas de pan Carnita Cebolla Y leshuga Dos rebanadas de pan Carnita Cebolla Leshuga Pan ¡Oh! ¡Qué tarea tan impresionante! Tengo que ir a la otra sala Que es esta Que aquí tengo Creo que una tarea En una sala cercana a este lugar Pero no sé dónde es Porque aquí todo está Ah, tengo que ir del otro lado Tengo que ir del otro lado De hecho, no es aquí ¡Wow! Pues vas a tener que dar una vuelta Que no veas Lo sé Terrible, ¿no? Esas escaleras Aquí arriba No, no, estas no Esas no Pero pero es escaleras aquí arriba Ya lo veo ¿Cuáles escaleras, manco? Aquí no hay ninguna Al lado de la... Ahí A eso Ahí, sube O sea, no sabía yo que ahí se podía ir Pero bueno Pues eso Oye, ¿y esto qué es? Porque está dorado No sé, parece un museo O algo así Un quesito Bueno Me encuentro tu cadáver ¡Uh! Pero ¿cuántos han matado? Solo quedo yo y otras dos personas más Y si esas dos personas Son las impostoras No, una de ellas es impostora Una de ellas es impostora ¿Quién es? No sé por qué vi un poco sospechoso a Jump... Jumpy Shape No sé por qué lo he visto un poco sospechoso ¿Será esa persona? ¿Voto por ella? O Jumpy Es un 50% lo que tienes Ya Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a llorar La votación empieza Ya Voy a votar por él solo Porque siento que es sospechosamente sospechoso Que se me acercara raro Ay... Bueno, a ver si Rom sí también vota Que falta por votar Bueno, ahí es Jumpy ¿Será él? Sí, era él Me mató a mí ¡Bravo! Bien, gracias Me has... Salvado O sea, me has... Eh... Vengado La Bubi me ha vengado Gracias, bebé ¿Lo ves? Como soy de buena persona El mapa está bastante grande Está... Muy grande Muy, muy grande Demasiado grande Digo yo Un poco confuso Pero... Bueno, será cuestión de acostumbrarse Obviamente Así es Así que si quieren ver más Among Us en el canal Dejadle un buen like No cuesta absolutamente nada Yo soy Annie Y yo soy Titan Recuerda que me puedes apoyar en Roblox Usando el código en Nielika En la tienda Espero verte un nuevo video directo Hasta la próxima Adiós Oye, ¿dónde estás? ¿Aquí no estás? Adiós Ya me salí Ah Me estresé Boomtux Boomtux ¿Qué es eso? No sé No sé